La historia mía Unos creen en fantasías Como una poesía Una flor en pleno día Si, como nunca pensarás No la dejes escapar, no la pares Una trampa y no hay quien te salve No hay vuelta atrás, atrás, atrás Eh, nothing like you've ever seen Just a savage and a queen Gonna blow your mind away Salvaje, salvaje Porque a ella cuando la miras Te atrapas cuando caminas Salvaje, salvaje Mujer así, peligrosa la amante Poco, celosa, salvaje Eh, eres una espina Va profundo y no te olvidas En, que te has metido Laberinto sin salida Si te toca ahora vas a buscarla Y las manos ya tenés enredadas Una trampa y ya nadie te salva No hay vuelta atrás, atrás, atrás Eh, nothing like you've ever seen Just a savage and a queen Gonna blow your mind Gonna blow your mind away Eh, eh, salvaje Salvaje, salvaje Voy a ella cuando la miras Te atrapas cuando caminas Salvaje, salvaje Mujer así, peligrosa la amante Porque poco, celosa, salvaje Uh, 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 no never Eh, uh, no, no, no под I, uh, no No entiendo por qué Uh, 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 no Mujer tan salvaje Nunca vas a ver, no se controla su forma de ser Captiva tu cuerpo, te va a encender Y ella es adicta, adicta a tu piel Salvaje, salvaje Porque a ella cuando la miras Te atrapa cuando caminas Salvaje, salvaje Mujer así peligrosa Amante y poco celosa Salvaje, salvaje Porque a ella cuando la miras Te atrapa cuando caminas Salvaje, salvaje Mujer así peligrosa Amante y poco celosa Salvaje